Mire, aquí me acompaña ya el Escorpión Ruiz con sus cinturones. Gran responsabilidad tener estos cinturones. Esta es la del campeonato ahorita de Centroamérica y del Caribe, y este fue uno del Caribe, pero que lo había perdido, de Centroamérica, que lo había perdido, ¿verdad? Cuéntenos sobre estos cinturones. Bueno, sí, este lo gané un 2 de marzo, no sé qué año, creo que de 2012. Sí, fue en Nicaragua, Managua, contra Norwingalo, pero lo perdí contra Jaguar Castillo, pero como dejan uno ahí de recuerdo. Y este lo gané en Barranquilla, Colombia, contra Ageliar Pacheco, que lo gané por nocavo en 8 asaltos, que iba perdiendo la pelea todos los asaltos, y gracias a Dios lo terminamos noqueando en el octavo. Este cinturón es el que va a defender ahorita en junio. Sí, este es el que voy a defender contra el mexicano Domínguez. Pues este es el que tengo ahorita. Si me permite, quiero tener ese, lo que usted siente tener, vamos a ver. ¿Qué le parece, mi querida Carla Evangelina? Mire, aquí, ¿cómo hacen ustedes las presentaciones para el boxeo? ¿Cómo es? Vamos a que... No, pero usted me ve, el primer round me va a dejar noqueado ahí completamente. De este mexicano, específicamente, ¿qué información tiene usted? ¿Cómo va a hacer para derrotarlo? Bueno, he visto el video de él, es un boxeador bastante alto, pero he peleado bastante con peleadores altos. Siempre me gusta presionar, yo soy tipo Mike Tyson, siempre me gusta estar para adelante, presionar y ganar mis peleas por nocavo. Pero no, es un peleador alto y sabe usar su distancia, siempre con el jab afuera, pero creo que no va a ser problema. ¿El peso y todo eso está en el peso idóneo en estos momentos? No, ahorita no, pero estamos trabajando en el peso, ya estamos bajando, estamos empezando a trabajar más fuerte en el peso, ya que es lo más difícil, pero pues gracias a Dios siempre lo terminamos logrando. Joseph, ¿6 horas de entren al día? Sí, a la hora de pelear le subimos a, entrenamos 4 normalmente, pero ya a la hora de pelear le subimos a 6, entrenando mañana a las 4 de la mañana, a las 2 de la tarde y a las 6 de la tarde. ¿Cuál es el compromiso con los hondureños y especialmente aquellos que lo van a venir a apoyar aquí a Lagas el 20 de junio? Pues darle un triunfo más, un triunfo más para todo el pueblo hondureño, para las personas que van a venir a apoyar. Es lo que todo el mundo, es lo que todos los que vienen esperan, un triunfo más, así que hay que entrenarse fuerte para poder dárselo. ¿La alimentación, qué está comiendo ahorita? Bueno, pero ahorita estoy... Ahorita está comiendo de todo, está aprovechando. Sí, para después meterme a la dieta fuerte. No me voy a confiar al mexicano porque está comiendo de todo ahorita, ¿verdad? Sí, sí, ya a la hora del pesaje, ahorita estoy un poquito gordito, pero ya al día del pesaje que va a ser el 19 van a ver que llego más delgado. ¿En cuánto tiene que llegar en el peso? 126 libras, porque cuando es como por título tiene que llegar uno al peso exacto. Y lo tiene que lograr, ¿verdad? Porque si no, sin pelear, puede perder el cinturón. Sí, sin pelear, si no da el peso, uno pierde el cinturón. A mí que siempre tengo que dar el peso, sea como sea. ¿O sea que ahorita me lo llevo yo? No, todavía no. ¿Todavía no? Sí, no. ¿Por el peso? Si no es el peso, ahí es el 19. Pero bueno, con su entrenador ya tienen todo listo para que no lo vayan en algún round ahí encontrar una debilidad. Sí, mi entrenador siempre me explica eso. Hay que ir trabajando round a round, ir haciendo la cosa de menos a más. Si siente un golpe que lo marea, usted no pierda la cabeza. O si lo botan, no se desespere. Haga su trabajo siempre y tranquilo. Y es lo que yo hago siempre. Pero siempre que estoy en el ring y ya termina el round, yo le hago bastante caso a mi esquina. Joseph, aquí le devuelvo su cinturón. Me sentí campeón ahorita. Solamente le voy a pedir un favor. Háganos cómo le va a hacer, cómo lo va a recibir a él al momento, a las cámaras, a este boxeador mexicano que viene a pelear con usted aquí el 20 de junio. Le voy a detener este bote con agua para que ya tengan la idea de cómo va a salir usted para este encuentro, este boxeo que usted se va a realizar aquí en San Pedro Sola. Lo dejo aquí con las cámaras de hoy mismo para que haga su presentación de cómo va a recibir a este mexicano que viene a pelear, a quitarle el título de... Bien, ahí está. Ya está listo Joseph del Escorpión Ruiz para recibir a su contricante, el mexicano, el veneno Emanuel Ruiz Domínguez, Emanuel Domínguez. Emanuel Domínguez, usted, Joseph Ruiz, listo para demostrarle a los sanpedranos de qué están hechos los hondureños y en este campeonato que tiene que defender. ¿Este título de este cinturón? Sí, vamos a estar listos para esa fecha. Sabemos que es un mexicano y los mexicanos donde se paran dejan claro que son mexicanos, pero aquí se va a enfrentar a hondureños con hambre. Me gusta eso. Bueno, Evangelina, Carla, están cordialmente invitadas para que vengan aquí a San Pedro Sola el 20 de junio a apoyar a Joseph del Escorpión Ruiz que va a defender su cinturón este próximo 20 de junio. ¡Ay, Dios mío! Sí sentí. Es pegaduro. Con ustedes.